Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un video de Free Fire Nos hicimos una partidita, mi hijo Kevin y yo, para mi canal, para mi segundo canal Mi segundo canal es de Hatcam, entonces hice un Hatcam para ese canal Pero nos salió una partida muy buena y la verdad quise traerse las mejores aquí para el canal principal Necesito que ustedes me apoyen con este contenido, si es que a ustedes les gusta verme jugar Y les estaría trayendo más partiditas de estas, pero ya yo enseñando la cara y hablando Ya traje dos partidas en el canal, tuvieron más o menos respuesta, más o menos Pero entiendo que mi público es de tutoriales, entonces pues déjenmelo saber en la cajita de comentarios Si les gusta este tipo de contenido Y recuerden, es un Hatcam y los Hatcam en el canal secundario los hago sin hablar Espero te guste la partida, de verdad estuvo muy épica, necesitas ver el final Así es que te dejo con la partida, sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye Bye Asasinato doble Asasinato doble Asasinato triple Asasinato doble 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 Asasinato doble